Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo corto, pero yo creo que interesante, importante, pues ya nos han preguntado varias veces que cómo colocar la lente y demás, y es un vídeo que vamos a sustituir la lente que tenemos por otra igual, es decir, de dos pulgadas exactamente igual. Si cambiáis por otra medida, de cuatro pulgadas para cortar y demás, tenéis que cambiar el cañón, entonces solamente vamos a cambiar la lente. Aquí tenemos dos exactamente igual, de dos pulgadas, 20 milímetros de diámetro, una nos costó 22 euros, que es esta. De todas formas tenemos un vídeo, luego pondré una pestaña ahí de cómo funcionan las lentes y los diferentes tipos. Esta creo que nos costó 22 euros o así. Y esta nos costó 40. Y es por el recubrimiento, ¿vale? Entonces vamos a instalarle esta, ¿vale? Esta, si os interesa alguno, de 42 euros que nos costó, ahora la he visto en Amazon, que está de oferta por 29 euros. Y esta es la marca, CoolRide. ¿Vale? Pues si alguno está interesado. Vale, pues dicho esto, empezamos, no nos falta encender la máquina ni nada. Levantamos la tapa, como tenemos la máquina apagada, podemos mover los ejes libremente, no pasa nada. Tanto si tenéis la cama de panel de abeja como las espadas, yo siempre aconsejo poner un trapito o algo por si se nos cae la lente. Un momentito. Vale, ya lo tenemos preparado, esto es lo que os decía, una toalla, por si se nos cae, para manipular. Vale, ya tenemos todo preparado, la lente nueva, vamos a sustituir. Esto es una vez que lo limpiemos, a veces queda un poquito de restos de polvo, pues si tenéis un soplador manual, mejor que soplar con la boca. Una gamuza finita y limpia, y un poquito de alcohol isopropílico. Vale, lo primero que tenemos que hacer es retirar el asistente de aire. Aquí veis que tenemos una boquilla azul, como una arandela de plástico, presionamos para dentro y tiramos de la manguera y sale. Vale, ahora desenroscamos el codo de la boquilla, lo dejamos por aquí. Ahora aflojamos el tornillo dorado para aflojar el cañón. Lo aflojamos un poquito y ya liberamos el cañón. Vale, ahora retiramos la punta del cañón, esto irá a rosca, mucho cuidado con no... Vale, aquí tenemos el cañón, ahora limpiaremos un poquito por dentro, que veo suciedad. Y ahora aquí ya tenemos la parte importante. Aquí tenemos la lente que va sujeta con una rosca de aluminio, que esto no hace falta forzarlo mucho. Tiene dos... como dos muescas que si está aprieto, con mucho cuidado le podéis meter un destenedor plano, empujar así un poquito, ayudaros con algo. Pero de no rayar la lente. Esta, como es vieja, me da igual, pero aún así me la voy a quedar por si acaso. Vamos retirando con el dedo hasta que salga. Vale, retiramos el anillo este de aluminio, retiramos la lente y la junta toica de plástico. Vale, mirad, yo no sé si lo podéis apreciar aquí. A ver si poniendo algo en ebro se ve mejor. Esperad, dadme el móvil. A ver... se aprecia ahí, ¿veis aquí todo esto blanco? Sí. Vale. Pues esto puede ser suciedad, o que ya de tanto ha incidido el láser ahí. A ver, voy a probar. Mirad, es suciedad. Es suciedad. La verdad es que sí, que la lente hace que no la limpio yo creo que más de tres meses. Mirad, ¿ves? Esa suciedad... Uy, suciedad. Suciedad influye a la hora de grabar y cortar. Pero aún así, ¿veis una mancha y un puntito blanco pequeño? Eso es que está quemado. Pues ahora antes del uso ha cogido una mota de polvo y la temperatura pone incrustado ahí. Por lo tanto, ya no vale. Nosotros lo hemos notado... Lo hemos notado porque trabajamos mucho con 5 milímetros en contrachapado. Imaginad que cortábamos a velocidad 12, potencia 40. Ya los últimos cortes no los hacía tan bien. Había que apretar demasiado, tal. Y tenemos que darle potencia 42. Dos puntos más, tres... Eso ya quiere decir que la lente no está sucia o ya está para sustituir, que es lo que vamos a hacer. Vale. La lente vieja la dejamos por aquí. Y ahora... Ya sí, si no os habéis puesto guantes, os lo ponéis ahora, ¿vale? Para manipular la lente nueva. La vamos a limpiar, aunque supuestamente viene totalmente limpia, sin impureza, ni polvo, ni nada. Pero voy a aprovechar a limpiar el cañón que tiene un poquito de guarrería por ahí. Un momentito... Lo mismo, cogemos una gamuza, esta es más vieja y esta es sucia, pero para limpiar el cañón suficiente. Le damos un poquito de alcohol... Igual de importante es limpiar o sustituir la lente, pues igual mirad la porquería que tenía. Pues lo mismo también es importante la limpieza de los espejos. Vale. Muy bien. Ya tenemos la punta del cañón limpia. Le damos un poquito por aquí, también lo que podamos. Vale, pues cogemos la lente con mucho cuidado. Y este es un paso importante. Aquí voy a meter la vieja, por si acaso algún día hiciera falta. Luego me apunto aquí que es vieja, incluso el año que la hemos usado. Y ya este es un paso importante. El que más. Observamos la... Está totalmente limpia, pero bueno, le va a dar una pequeña limpieza. Le damos aquí un poquito de alcohol, por ambos lados, lo sujetamos por el perfil, y la metemos aquí y giramos suavemente. Vale. Dejamos que se evapore el alcohol. Y ahora, por si ha quedado alguna motita de la gamuza, lo sopeamos así un poquito. Y ya está ya. Colocamos. Vale. El cañón va así, ¿vale? Entonces, metemos la lente. La lente tiene... Esta es plana por debajo y convexa. Esto es convexo y esto es concavo, ¿vale? Entonces aquí, si veis la chepita que tiene, pues para arriba. Entonces... La metemos así. Se me da la vuelta. Ahí está. Después de la lente, metemos la arandelita esta de plástico. Y ahora metemos la... El anillo de aluminio. Lo roscamos despacito, con cuidado, que coja bien la rosca. Si veis que no entra bien, la sacáis y la volvéis a meter. Ahí ya va entrando. Y ahora, con mucho cuidado, la voy metiendo... Sin tocar la lente. Despacito. Y la apretamos con la mano. No hace falta darle fuerza ni mucho menos, ¿vale? Una que deje de girar. Una que deje de girar. Metemos la uña en una de sus muescas. Ahí sigue girando todavía. Ahí ya le cuesta. Pues ahora meto ahí la uña. No, sigue girando. Ahí ya está. Y hago un poquito de fuerza. Ya está. Vale. Roscamos la punta del cañón. Ahí. Apretamos un poco. Metemos el cañón. Vale. Apretamos el tornillo dorado. Ya está bien. Roscamos el codo. La asistencia de aire. Ahí estaría. Y ahora apretamos esta pieza de plástico para dentro. Metemos el tubo de aire y soltamos. Y esto ya queda enganchado, ¿vale? Vale. Esto lo voy a aflojar un... Bueno, no. Sí. Para que no me moleste la asistencia de aire. Voy a aflojar un poquito. Y lo voy a poner más para acá. Ahí. Ahí. Ya está. Vale. Pues ya lo tendríamos. Ahora sería cuestión otra vez de hacer una prueba. Enfocar a la misma distancia que era. Que eran 6,3 milímetros. Nosotros tenemos esta pieza de metacrilato. Y ya está ya. Vale. Lo más importante es, para hacer un pequeño resumen, es los guantes. No dejar huella. No dejar grasa. No dejar grasa. Limpiar la lente. Y que no quede ninguna motita de polvo ni nada. Le damos un pequeño soplidos. Mejor que con la boca. Que a veces se nos puede salir algún fluido. Y ya está ya roscar y hacer una prueba, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.